La Iglesia de los Santos, Emeterio y Celedonio ha sido durante siglos parada obligada en la ruta juradera que desde Bilbao y hasta la Iglesia de Santa Eufemia en Bermeo debían hacer los señores de Vizcaya, título que a partir de 1379 recayó en los Reyes de Castilla jurando los fueros y garantizando las leyes y libertades de los vizcaínos. Comenzó a construirse hacia 1500 en estilo gótico. De este periodo se conservan la portada sur, parte de los muros y soportes y pinturas murales del interior. Se desarrolla en una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda de crucería con claves policromadas y coro a los pies. En el presbiterio se encuentra el retablo mayor, una interesante obra de principios del siglo XVI dedicada a los santos Emeterio y Celedonio. A los lados, las pinturas murales representan a soldados que se introducen en la boca del infierno en el muro de la epístola y a un San Cristóbal con el niño a hombros en el muro del Evangelio. La mesa de altar se encuentra engalanada con un guadamacil, una pieza de piel de cabritillo repujada y pintada. El acceso se realiza a través de una puerta dintelada del siglo XVIII bajo la torre campanario. Un pórtico de armadura de madera rodea el templo y abre paso al cementerio.